Bueno señoras y señores, prometí ahorita que como hoy empezamos la llamada loca, la señora estaba en el supermercado, no estaba viendo el programa, estaba en selectos, le regalé ahí un certificado para hacer la primera llamada. Ok, pero ahora voy a dar otra clave, anote esta que es la nueva clave, todos los 787 y los 939 pendientes y se puede, se puede, se fueron la otra vez 10 mil dólares y esta señora cogió el teléfono ahora de la primera. Exacto, miren señor y señora, si usted tiene la mamá y usted se va para la iglesia, que puede ser, que puede ser, usted coge la llave, la clave y puede ir para la iglesia y la puede anotar y es válido, si su esposo se le envía en chat es válido, después que la tenga el del día la voy a coger. Ok, vamos la clave dice así, nunca se ha logrado algo sin esfuerzo, somos Puerto Rico gana, nunca se ha logrado algo sin esfuerzo, somos Puerto Rico gana, la foto, la foto viene señora, foto, 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 foto loca, ahí está, esa es buena. Ahí está, ok, escriba señor, señora, nunca se ha logrado algo sin esfuerzo, somos Puerto Rico gana, nunca se ha logrado algo sin esfuerzo, somos Puerto Rico gana, esta es la clave de ahora, vengo ya mismo con esto, pero ahora, señoras y señores, nos vamos con nuestra buena gente de Rooms to Go, JD. Yes, hay 400 dólares en la puerta del dinero. Oye, aprovecha la última oferta del año y recibe el año nuevo con tu hogar renovado, solo por dos días hasta el 5, mira, de enero compra un mínimo de 599 con pagos mensuales desde 12 dólares y no pagas intereses hasta marzo del 2026, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad todo lo que necesitas para recibir el año nuevo con muebles nuevos. Así mismito es, para más información, visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en Rooms to Go.pr, Alex. Saludos a Brian y a toda la familia de Rooms to Go, que siempre se portan súper bien con nosotros y en todas las tiendas están preciosas, mire, usted quiere buscar un mueble, lo que sea, una cama, lo más lindo es en Rooms to Go, no hay para nadie, Rooms to Go en todo Puerto Rico. Bueno, yo tengo 400 dólares, tengo 20 llaves, de la 1 a la 20, aquí yo tengo el número, quiero que todo el mundo juegue en su casa conmigo, a ver si usted tiene suerte hoy. Del 1 al 20, ¿dónde lo colocamos? ¿Qué número? Vamos a ir con nuestra amiga, nuestra primera participante, Nereida. Nereida Figueroa. ¿Cómo está usted, Nereida? Todo bien, gracias. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Mire, Nereida, ¿de qué pueblo viene? San Juan. De San Juan. Nereida, de la 1 a la 20, ¿en dónde colocamos la llave que abre la puerta de Rooms to Go por 400 dólares? ¿Qué número? Vamos a probar con la 10. La 10, vámonos con la 10. Buena suerte, Nereida, venga para acá. Esa es, el confeti, hay confeti ya, estamos ready con el confeti. Hay confeti, estamos ready. Dale, Nereida. 400 dólares y, y. Ay, no, gracias Nereida, no. Gracias por participar. Próximo participante, Angeli, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo nos visita? De Dorado. De Dorado, Angeli, ¿ya tiene un número en la mente? Sí. ¿Cuál es? La 13. ¿La 13? ¿Cómo? ¿Por qué la 13? Me gusta ese número. Pues vamos con la 13 porque le gusta. Vámonos, Angeli, vámonos. 400 dólares, confeti está listo. Te va. Y, y. Ay, no. Gracias, Angeli. 400 dólares, gracias a Rooms to Go, JD. Así mismo y todo es. ¿Cómo está mi amiga? Bien, bien. Ana, ¿de dónde nos visita Ana? De Calle. De Calle. Mire, Ana. De Calle. Sí, de Calle. ¿Te conoces a Chaka? Sí, es mi esposo. ¿Eso es su esposo? El Chaka, el Chaka, el Chaka es Sandunga. Ese muchacho es eléctrico. Sí. ¿Cuántos años de casado? 41. 41 años. Qué dolor de cabeza. Escucha, escucha, JD. Mira, usted, usted es más, más, una persona más tranquila. Y entonces, hacen, hacen la combinación. Así mismo. Que las parejas tienen que ser así para durar tantos años. Chaka es explosivo. Y usted, pues mire, es un balance. Usted, mire, es más tranquilita, más pausada. Y, mire, ese Chaka, si yo dejo a Chaka, mañana, el miércoles viene y hace el show por mí. Se queda con el show. Se queda con el show, ¿verdad? Me imagino que cuando salen por ahí, se queda bailando, se queda con el show. Así mismo. ¿Verdad? Ahí está Ana, ahí está Ana, esposa de mis amigos, mis van a Chaka. Vamos, Ana. Y, y. Ay, no, no es Ana. Gracias por haber participado. Próxima, Arlene. Buenas noches. Arlene. Sí. ¿Dónde usted viene? De Yabucoa. De Yabucoa. Mira, Arlene. ¿Cuál es el número? La 8. La 8. Qué seguridad. ¿Por qué es el 8? La 8. Y si es la de la suerte. ¿Cómo? Vámonos con la 8. Viene, mi amiga, vamos arriba. 400 dólares. Se van. Se van. 400 dólares. Gracias, Room to Go. Y. No. No es la 8. Próximo. Ramón. Madera. Madera. ¿De qué pueblo viene, don Ramón? De Guayama. De Guayama. Oye, don Ramón, ¿cuál es el número? La 20. La 20. La 20. Vámonos con la 20, con mi amigo Ramón. Viene, Ramón. Vamos arriba. Vámonos, Ramón. 400 dólares en juego. Y. Ahora se van. ¿Qué pasó? Al revés, al revés. Está nervioso. Y el otro lado. Ahí. Y. No. Gracias, don Ramón. ¿Tú sabes cuál era? ¿Qué? La 16. Mira, era la 16. Mírala aquí, mírala aquí. Era la 16, mira. La 16, mira. Significa que el miércoles hay 600 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Adolfo. Oye, están los nenes. Están los tres hermanitos por ahí. Déjame ir allá. Saludarles a esos nenes. Dámela saludos. Están contentos porque es la Navidad todavía. Bien contentos. Saludos, ¿cómo están? Mire, vengan para acá los tres. Vente para acá, Feli. Dos, dos. Este es el tres. Ok. Venga para acá usted. Venga para acá para el medio. ¿Cómo usted está? ¿Estás bien? Sí. ¿Cuántos años tú tienes? Cinco. ¿Y quiénes son ellos? Diosdian y Satie. ¿Y qué son ellos tuyos? Hermano. ¿Y tú de qué pueblo vienes? ¿De dónde tú eres? De Abucoa. ¿Y tú te portas bien? ¿Tú te portas bien? No. Pero, pero, ¿te regañan mucho? Sí. Regular. Y te... Ay, Dios mío. Mira, y cuéntame, este, Santa vino, ¿te regaló? ¿Qué te trajo Santa Claus? Jopa. Jopa. ¿Y los reyes qué te trajeron? ¿Te trajeron algo? ¿Qué te trajeron? Una muñeca. ¿Una muñeca? ¿Y te gustó la muñeca? ¿Sí? Ok. Mira, ¿y cómo se llama la muñeca? ¿Le pusiste nombre? Ponle nombre, un nombre bonito ahí. Es que no sé. Es que no sabes. Ponle, ponle un nombre diferente. Ponle, ponle... Es que a todas yo le pongo mi nombre. ¿El tuyo? Natalia. Pues ponle, ponle a tu muñeca, ponle tu nombre, dale. Olvídate. ¿Está bien? Mira. Te va... Pórtate mejor. ¿Está bien? ¿Sí? Se fue y todo. Se fue y todo. Mira, ven para acá. ¿Qué? Que venga para acá un momentito. Mira. Es que le voy a regalar algo a ustedes. ¿Quiere un regalito? Le voy a regalar camisas de Puerto Rico. Gana para todos. Ahí está. ¿Está bien? Una para ti. Pongan en diciembre. Ahí está. Ahí está. ¿Ustedes bailan? ¿Tú baila, bebé, también? ¿Qué ustedes bailan? ¿Te gusta que el reggaetón, merengue? ¿Tú bailas salsa? ¿Salsa? Ponte algo ahí, Luis. Estos muchachos me han dejado aquí. Muchachos, ¿va a bailar salsa? Vente. 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 ¿Tienes sandunga, tienes sandunga? ¿En el mar o en el mar o cómo ves el mar o ahí? ¿Y tú bailas también? ¿Baila? Déjame ver cómo baila. Baila los tres, baila los tres. Ahí, dale, baila ahí. ¿Y yo odián baila? ¿Dale? Mira, yo odián, yo odián. Ahí. ¡Mien la sandunga! Se quedaron con el show, se quedaron con el show. Se llevaron camisas, muchachos, no más bonita. Bye. Y mira quién está aquí, mi panita, papi. ¿Todo bien? Mamá, gracias por traérmelo. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido. Qué chévere. Ah, ya le dieron camisas, estamos cuadrados. Bueno, Adolfo, y ahora nos vamos con nuestra buena gente de Nuke University, J.D. Así me invito es Nuke University. Oye, ¿sabías que ahora existe una nueva opción de estudio universitario con menos carga académica, pero con la misma excelencia educativa? Así es, y te lo trae Nuke University. Con esta nueva opción de estudio, se distribuyen los créditos en periodos más cortos para que te enfoques en menos cursos al mismo tiempo. Matriculate ya para un grado asociado, bachillerato o maestría en una universidad completa. Clases comienzan ahora en enero. Nuke University, tu éxito, nuestra misión. ¿Su nombre? Mirieli. Mirieli. ¿De dónde viene Mirieli? De Guayama. ¿De Guayama? Mire, Mirieli, yo tengo por aquí el juego de nuestra buena gente de Nuke University, el juego del abecedario. Mire lo que vamos a hacer. Yo le voy a preguntar algo, una cosa con cada letra del abecedario. Algo con la A, algo con la B, algo con la C. Un ejemplo. Dígame un pueblo de Puerto Rico con la A. Y usted me dice, por decirme, un ejemplo. Y vamos a seguir. Pero si no se la sabe, me dice, paso, el que tenga más correcta, entre todos ustedes los participantes, le voy a regalar 200 dólares. ¿Está bien, Mirieli? Bueno, preparados. Vamos a tener el tiempo en pantalla. Tienen un minuto 30. Tienen mucho tiempo. Mirieli, preparada. Comenzamos ya. Dime un animal marino con la letra A. Paso. Dime un juego de mesa con la B. Bingo. Dime una flor o planta con la C. Paso. Un numeral con la letra D de dedo. Decimal. Proce el puertorriqueño con la E. Paso. Parte de un auto con la F. Freno. Se usa en el cuello con la letra G de gato. Paso. Un país con la H. Hungría. Se hace para saber cuánta mercancía tienes con la I. Paso. Dime una película con la J. Jungle Book. Hortaliza con la K. Paso. Dime una fruta con la L. Paso. Un cantante con la M. Un cantante con la M. Marc Anthony. Dime una casa para pájaros con la N. Nido. Nombre femenino con la O. O Mayra. Otro nombre para trulla con la P. Paso. Dime un apellido con la Q. Paso. Género musical con la R. Reggaeton. Supermercado con la S. Selectos. Tiene tres ruedas con la T. Triciclo. Enfermedad con la U. Tiempo. Hasta ahí. Lo hizo muy bien. Pase por ahí. Venga para acá la próxima participante. Viene por ahí Thalía. Y viene acompañada de su perrito. Thalia. Thalia vaya al micrófono. ¿Cómo está? Bien. Yo quería venir desde hace tiempo. Aquí está. Bienvenida. Qué bueno. Thalia. 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 Mire Thalia. Y cuénteme cómo se llama su perrito. Dandy. Dandy. Y él es un perro. De servicio. De servicio. O sea que está con usted. Donde usted vaya. Sí. Y la ayuda usted en todo. En lo que pueda. ¿Verdad que sí? A ellos los entrenan para que esté con usted siempre. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Thalia. Lo mismo para usted. Péguese al micrófono ahí. Comenzamos el juego del abecedario. Ya. Agrupación musical con la letra A. A-Pink. Raza de perro con la B. Basehan. Soldado de Navidad con la C. Rispaso. Moneda oficial de Estados Unidos con la T. Moneda oficial de Estados Unidos. Paso. Paso. Actriz con la E. Este. Con la D. Con la E. E. Puedes decir paso. No, no. Yo me sé. Puedes decir paso. Paso. Tipo de prenda con la F. Paso. Parte de la cocina con la letra G. Gabinete. Ok. Se usa para bailar y hacer ejercicios con la H. Paso. Cantante de salsa con la I. Paso. Pueblo con la J. Hayuya. Es un gorila con la K. King Kong. La encuentras en un cementerio con la L. Lápida. Lápida. Lo usa para poner fotos con la M. Michael. Un cantante con la N. Nirvana. Premios con la O. Con la O. Paso. Parte del ojo con la... Tiempo. Hasta ahí. Lo hizo muy bien. Talia, gracias. Ahí está. Próximo participante. Venga para acá. Edith. Edith. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a usted. Edith. ¿De dónde viene? De Dorado. De Dorado. Lo mismo para usted. Si no te la sabe, me dice Paso. ¿Está bien? Juegue todo el mundo en su casa. Juego del abecedario. Ya. Personaje bíblico con la A. Paso. Cuento infantil con la B. Paso. Un animal con la C. Caballo. Profesión con la T. Con la D. Con la letra T de dedo. Doctorado. Donde miras tu reflejo con la E. Espejo. Elemento de la tabla periódica con la F. Fósforo. Lo encuentras en el morro con la G. De gato. G. Paso. Se usa para descansar con la H. Hamaca. Estación del año con la I. Invierno. Tipo de tortuga con la J. Paso. Prenda de vestir con la K. Paso. Se usa para ver de cerca con la L. Lupa. Utensilio de limpieza con la M. Mapo. Un país con la N. Narnia. Una variante del COVID con la O. Omicron. Puede ser reciclable con la P. Paso. Cualquier cosa con la Q. Con la Q. Queso. Cuerpo de agua con la R. Río. Cantante de música sacra con la S. Paso. Un color con la T. Paso. Grado escolar con la U. Tiempo. Hasta ahí. Bueno, están contando producción. Edi, venga para acá. Edi se llevó los 200 dólares. Gracias a Nuki University, J. Así me invito de felicidades. 200 dólares. Muy bien. Y, productor, señora, usted anotó la clave que dio ahorita. Voy ya mismo otra vez. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice? ¿Qué pasó, productor? No estoy de acuerdo, pero bueno. Después va otra llamada loca. Pendiente de todo el mundo. Ya me invito, voy nuevamente con la llamada loca a los 787 y a los 939. Usted podría ser, mire, como la señora que lo cogió estaba haciendo compra. Obviamente, es un número al azar que, inclusive, no pretendemos que esté todo el mundo en su casa porque todo el mundo tenemos cosas, o ir a la iglesia, o están trabajando, o están descansando. Y pueden estar haciendo cualquier cosa. La idea es que, en algún momento, alguien se va a llevar ese dinero. Y es acumulativo hasta 10 mil dólares. Comenzamos hoy con mil dólares. Si no se van hoy, sigo el miércoles con 2 mil. Y el jueves, si no se van, sigo el jueves con 3 mil. Y lo bueno es que estén pendientes, porque ya viste. O sea, suena el teléfono, alguien dice la clave. Exacto. Y ahora voy a recibir los nuevos participantes del Sábelo Todo por el nuevo juego por 12 mil 222 dólares. Y ya están listos, preparados. Nos vamos con los muchachos en el Sábelo Todo. Vamos a conocer, vamos a conocer los nuevos participantes. Buenas noches. ¿Su nombre al micrófono? Nelly Zed. ¿Yelizet? Nelly, Nelly Zed. Nelly Zed. ¿De dónde viene, Nelly Zed? De Caguas. ¿Y con quién anda hoy? Con mi hija, Yuneli. Yuneli, su nena. Muy bien. ¿Y usted se dedica a qué? Yo soy enfermera. Usted es enfermera. Muy bien. ¿Y anda Yuneli, es estudiante o está trabajando? Es estudiante. Estudiante. Muy bien. Pues bienvenida al Sábelo Todo. Por aquí tengo a Víctor. Víctor, ¿cómo está usted? Bien. Presénteme ahí. ¿Con qué usted anda hoy? Con mi madre, Mildalia. Ajá. ¿De dónde vienen? Somos de Canóvana. Vienen de Canóvana. Sí. Muy bien. ¿Y están estudiando? ¿Pensaron a estudiar? Ok. Y entonces por aquí tengo a Ginette. Ginette, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Con quién anda usted hoy? Con la mejor del mundo, mi mamá. Ah, a su mamá. Se parece mucho, usted se parece mucho a su mamá. ¿De qué pueblo vienen? De San Juan. De San Juan. Bueno, atención chicos y chicas. Mira lo que vamos a hacer. Esto es el Sábelo Todo. Yo le voy a estar haciendo preguntas desde hoy hasta el domingo. El que tenga más contestaciones correctas desde hoy hasta domingo acumulativa, va para la próxima ronda por 12.222. Comienzo con ustedes, luego de la pausa, vengo rapidito, este Puerto Rico gana y vengo con la llamada loca, tiene que estar pendiente, vengo ya. Llamada loca de mil dólares, Isabelo Todo, de 12.222 dólares. No te quites, Puerto Rico gana.